Y hoy continúa la audiencia en fase de conclusiones del juicio a Leopoldo López. El dirigente opositor podría conocer sentencia hoy. Maholi Aldana se encuentra en las inmediaciones del Palacio de Justicia y nos trae el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Para hoy se esperan las réplicas y contrarréplicas de las partes y que los diputados hagan uso del derecho de palabra. Leopoldo López hablará unas tres horas. Los familiares se han mostrado esperanzado que se produzca una sentencia a favor del dirigente opositor quien es acusado por la presunta comisión de los delitos de agavillamiento, daños, incendio en grado de determinador a Asociación para Delinquir. El Código Orgánico Procesar Penal contempla que la juez al término del debate luego de la declaración del último de los imputados emitirá su veredicto pidiendo retirarse a deliberar y regresar. Pero este tiempo puede durar horas o días. Hoy, como pueden observar, nuevamente el acceso al Palacio de Justicia está cerrado y nos encontramos los medios de comunicación a más de 200 metros del Palacio de Justicia donde desde tempranas horas llegaron simpatizantes de López que exigen que sea liberado. También llegó posteriormente un grupo oficialista que exige que el dirigente opositor sea condenado. Es la información que podemos ofrecerle a esta hora a la invitación que continúa con más de la emisión meridiana. Adelante.